Te hubiera regalado mi ración de ti, aunque es tarde respirar por ti Si hubiera dicho todo sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien Si hubiera la manera de ir cambiando todo por tu humor, de volarme a la nieve Pero no existe, que no hubiera más misterio, solo queda la continuación Y aunque me amantienta, voy por el hecho de tu alegría, para ir a pedirle perdón Y no... Y no... Y no... Y no... Solo imagina que si no hubiera olvidado cuánto es que te amaba, no pensaba ya no verte más. Pero amor no existe, que hubiera no existe, soñé a la dominación y aunque me abrienta tu boleto de vuelta para ir a pedir perdón. No, no, no existe, no existe. No existe, que hubiera no existe, soñé a la dominación. No existe, que hubiera no existe, soñé a la dominación. No existe, que hubiera no existe, soñé a la dominación.